Esta es nuestra imagen del día. Esto ocurrió esta mañana en la ciudad de Barranquilla, cuando estudiantes de la Universidad del Atlántico protestaban por la permanencia de la rectora Ana Sofía Meza en la dirección del alma materna. La vía permaneció cerrada por lo menos tres horas, ocasionando el caos vehicular en toda la ciudad. De este tema estaremos hablando en nuestra presente emisión.